Y estamos de regreso con más información, por supuesto, dándole a usted a conocer todo lo que sucede en Guatemala. Y vamos directamente con un accidente de tránsito. Hace algunos minutos lo último que sucede. Un motociclista pues pierde el control y se cae de su moto y esto pues provoca múltiples lesiones para él. Aquí tenemos los datos que se nos llegan a nuestra sala de redacción. Se nos informa de lo que está sucediendo hace algunos minutos. Esto sucedió en este motorista que cayó accidentalmente de su moto y fue trasladado hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Amadilán. El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 18.5 de la carretera que va hacia Mayangolf en el área de Villanueva. Aquí estamos viendo el momento en el cual es trasladado este hombre, este motorista, hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No se sabe qué pasó, que este hombre pues pierde el control de su moto, cae y recibe múltiples golpes al momento de caer y la velocidad en la cual pues también él se dirigía. Según dan datos, dan información que la misma velocidad fue lo que produjo que este joven perdiera el control. ¡Suscríbete al canal!